Pisando los 40 vuelve mano a la selección. Sinóbil y viejo y peludo nomás. No tan peludo ahora. Volvieron los Gans. Axel seleccionó a los 15 minutos. Cosas de la edad, puede pasar. Pero no importa, el tipo sale y rompe la cancha. Los científicos volvieron a la Argentina. Y ahora somos del club de los países que tienen satélites por ahí. San Martín. Recibe el llamado de su patria. Sin pensar, vuelve, cruza, caballo, eso, que no le quito mérito. Pero inventa la Copa Libertadores de América. Vuelve la Brujita, sale campeón. Vuelve Tebe, sale campeón. Vuelve Cabegol y sale campeón. Vuelve Pipi Romagnoli, sale campeón. Vuelve Milito y sale campeón. Son todos tipos de mi edad. Mi amor. ¿Todo esto porque me querés decir que querés volver a jugar al fútbol? Sí. Martes y sábados. Martes. Diez de la noche en casa. Martes hasta las doce de la noche. Sábados y los domingos vamos a lo de tus viejos. Todo el día. Ok.